Hola youtubers, ¿Cómo están? Yo soy Alfredo Mata, gracias por estar en las noticias, corazones de los primeros comentarios, ven esto es sudor, está haciendo un calor súper cabrón en Cuernavaca, Morelos, la última vez que mi esposa Adri revisó en el automóvil la temperatura, estábamos algo así como a 32 grados centígrados, ¿verdad? 33 grados centígrados, lo cual es, ah, pero a la sombra, ojo, a la sombra. Bueno, una oleada de calor en Japón esta semana, tiene a los ciudadanos sumamente preocupados por sus consecuencias en la salud. Según medios locales, al menos 30 personas han fallecido y miles de personas han buscado tratamiento hospitalario. En estas últimas dos semanas, las temperaturas en el centro de Japón han llegado hasta los más de 40 grados centígrados. Los médicos han recomendado beber mucha agua para evitar ser devastados por la ola de calor en esta instancia del año. Se indica que otra de las preocupaciones de los ciudadanos y de las autoridades de Japón es la cita olímpica del 2020, que se disputará el 24 de julio hasta el 9 de agosto. En ese tiempo, las temperaturas en el centro de Tokio exceden los 35 grados centígrados. Finalmente, por lo pronto, las autoridades auxilian a los ciudadanos, constantemente recomiendan los exhaustivos cuidados para cualquier tipo de riesgo a la salud, un problema que viene siendo prevenido desde hace mucho tiempo, por los encargados de preservar la salud en Japón. Y bueno, esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor suscríbanse si no lo han hecho y denle a la campanita para que les lleguen los videos. Ya no solamente te tienes que suscribir, ahora si quieres que te lleguen mis videos, quieres darle a la campanita. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!